¿Qué es la vida de los estudiantes? ¿Qué es la vida de los estudiantes? ¿Qué es la vida de los estudiantes? Ahora le pido que se pregunte, ¿qué aprendí? ¿Me dolió esa experiencia? Sí, ¿qué aprendí? ¿Confié en quien no debí? Bueno, ¿qué aprendí? Y siga su camino. Alimente su mente con pensamientos positivos y más ahora, con todo lo que estamos viendo y viviendo. Alimentemos nuestro corazón con esperanza y con fe y eso mismo podemos atraer a nuestra vida. ¡Ánimo! Hasta la próxima.